Aquí la información breve. Lamentablemente, el día de hoy se dio a conocer que murió la actriz Rosario Galvez. El reportero Jorge Ugalde dio a conocer en el programa Matutino Hoy el fallecimiento de esta actriz a causa de un paro respiratorio. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de la actriz Rosario Galvez, quien falleció hace unos minutos a la edad de 89 años a causa de un paro respiratorio. Era huésped de la casa del actor, pero desde hace dos semanas ella se encontraba hospitalizada. Ella fue esposa de Luis Aguilar y su carrera surgió en la década de los 50, comentó Jorge Ugalde. Rosario se dio a conocer durante la década de los años 50, estuvo en películas como Salón de Belleza, Cuando me vaya, para siempre. Y bueno, estuvo en muchas historias, La Máscara de la Muerte, Los Cuatro Juanes, entre muchas más. Y bueno, en televisión hizo muchos proyectos como Mi Pequeña Traviesa, Bajo un Mismo Rostro, Prisionera de Amor, Tenías que Ser Tú, La Sonrisa del Diablo, Atrapada, Un Rostro en Mi Pasado, Victoria, Yesenia, Bodas de Odio, La Búsqueda, Cancionera, Dominica Montero, Ven Conmigo, Extraño a Su Pueblo, El Carruaje, La Tormenta, Débora, La Búsqueda, El Abismo y muchas más. Su última participación en televisión fue en Casos de la Vida Real, en estas emisiones de Silvia Pinal y en Telenovelas, en Mi Pequeña Traviesa en 1997. Descanse en paz esta primerísima actriz de cine, teatro y televisión, Rosario Galvez. Hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio, dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, tienes Twitter, sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.